Este ejercicio nos plantea un plano P que pasa por estos tres puntos y nos está pidiendo hallar un plano que pasa por este punto A, es perpendicular a P y contiene la recta que biseca el ángulo que forman las rectas que pasan por A y tienen estos vectores directores. Para facilitar un poco el análisis he hecho dos gráficos, uno visto de arriba y uno visto de lado, entonces tengo aquí el plano P, los puntos ABC y estos vectores AB y AC que me menciona que por lo tanto son importantes. Bien, entonces para resolver procedamos de la siguiente manera, CA, Q, el plano buscado. Como sabemos, todo plano se puede escribir con la forma A, X, P, Y, C, Z, D igual a cero. Entonces sea este el plano buscado. Si yo logro hallar los valores de las constantes A, B, C y D, pues tengo el plano. Sin embargo hay una simplificación que podemos hacer acá, que nos va a ayudar un poco a resolver más rápido y más fácil. Tengo aquí cuatro constantes que tengo que despejar. ¿Qué tal si los reduzco a tres de la siguiente manera? Voy a copiar aquí la ecuación y voy a dividir ambos lados entre D. Obviamente aquí estoy suponiendo que D es diferente de cero, si no, no puedo hacer esta división. Pero bueno, en este caso no va a causar problemas. Luego, como un procedimiento optativo, podemos analizar qué pasa si efectivamente D era igual a cero. Pero bueno, por ahora hagamos esta suposición. Y haciendo la división, pues tengo esto. Y reemplazando esto, A sobre D como A', B sobre D como B', y C sobre D como C', pues ahora tengo una nueva ecuación del mismo plano, solamente que ahora con tres parámetros. Y obviamente tratar de despejar tres parámetros es más fácil que cuatro. Entonces en lugar de hacer todo esto, partamos de ese punto. Y tengo eso. Y pues si logro hallar los valores de A, B y C, pues tengo el plano. Bien, esto lo voy a borrar porque ya no lo necesito, es solo un procedimiento auxiliar. Y bueno, procedemos de la siguiente manera. Tengo tres parámetros, necesito tres ecuaciones. Entonces necesito tres ecuaciones con A, B y C. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir recorriendo estas condiciones. Entonces sé que el plano Q pasa por el punto A. Entonces como Q pasa por A, debemos tener que las coordenadas de A satisfacen la ecuación del plano. Es decir, que si reemplazo X, Y y Z por 0, 3 y menos 5, pues tengo una ecuación verdadera. Entonces tengo A por 0, más B por 3, más C por menos 5, más 1 igual a 0. Pero simplificando un poco, tengo 3B menos 5, más 1 igual a 0. Y esto me da una primera ecuación que relaciona A, B y C, de donde voy a poder despejar esos parámetros. Bien, segunda condición. Resulta que el plano que estoy buscando, Q, es perpendicular al plano P. Eso quiere decir que forma 90 grados ahora. Sabemos que el ángulo entre planos en realidad se mide como el ángulo entre vectores normales. Así que si me concentro en este gráfico de lado, digamos que uno de los vectores normales está acá. Para propósitos prácticos lo llamaré N sub P. Si yo logro hallar el vector N sub P, y tengo el vector normal del plano Q aquí, como sabemos multiplicando sus coordenadas A, X, Y y Z, pues puedo determinar que estos dos vectores van a ser perpendiculares, forman 90 grados. Y eso me va a dar una segunda condición. Bien, N sub P se puede hallar como el producto vectorial de los vectores A, B y A, C. Entonces, N sub P es A, B, producto vectorial A, C. ¿Cómo es eso? Porque estos dos vectores están contenidos en el plano. Bien, en este caso estoy tomando A, B por A, C. Si ustedes hacen la regla de la mano derecha, en realidad este vector debería estar hacia aquí abajo, pero en realidad no importa eso. Voy a hallar los vectores primero A, B y luego A, C, y voy a hacer este producto. Entonces, el vector A, B, sabemos que lo podemos obtener restando primero las coordenadas de B menos las de A, y luego para el otro vector las coordenadas de C menos las de A. Entonces tengo menos 4, 1 y 8. Menos 4, 1 y 8. Eso es A, B. Este producto vectorial A, C, tengo menos 6, 15 y menos 10. Menos 6, 15 y menos 10. Este producto vectorial yo lo puedo calcular como una especie de determinante. Voy a colocar aquí en la segunda fila las coordenadas del primer vector y luego las coordenadas del segundo en la otra fila. Y bien, pues esto desarrollamos por cofactores. Tenemos para I, aquí tengo menos 10 menos 15 por 8 me sale menos 130. Para J, aquí tengo menos 40, más 6, perdón, más 40, más 6 por 8, 48, es más 88, pero hay que cambiarle el signo. Entonces, menos 88, J. Para K, tengo menos 60, más 6, es menos 54. Y bueno, para no tener signos negativos, reescribamos esto de esta manera. Voy a dividir todo esto entre menos 2, entonces voy a tener aquí 65I, 44J y 27K. Sabemos que si este es un vector normal, pues cualquier división, la multiplicación de este vector por cualquier número, por ejemplo, por un medio, por menos un medio, sigue siendo un vector normal. Ahora, coincidentemente, por la regla de la mano derecha, el vector que habíamos obtenido es hacia aquí abajo. Pero cuando he hecho la división por menos 2, he obtenido uno que está hacia aquí arriba, así que el gráfico no está tan mal a final de cuentas. Pero bueno, eso no importa. Es un bosquejo, ¿sí? Bien, ya tengo el vector normal al plano P. Ahora, por otro lado, sabemos que el vector, o bueno, uno de los vectores normales a Q es, lo llamaré, N sub Q. Y pues sabemos que está aquí multiplicando sus coordenadas a X, Y y Z. Entonces, el vector normal es ABC. Luego, como P y Q son planos perpendiculares, pues también deben ser sus vectores normales. Que dos vectores sean perpendiculares significa que su producto escalar, o su producto euclidiano, es cero. Y pues voy a tener 65, 44 y 27 para este, ABC para este, igual a cero. Y de ahí tengo que 65A más 44B más 27C es igual a cero. Y aquí tengo una segunda ecuación que relaciona A, B y C. Necesito una última ecuación, y con eso voy a poder despejar A, B y C. Y pues bien, para la tercera ecuación, me fijo en el enunciado, y veo la tercera condición. El plano Q contiene la recta bisectriz de las rectas que pasan por ahí, tienen estos vectores directores. ¿Cuál es la recta bisectriz? Esta es... La recta bisectriz biseca el ángulo formado por estos dos vectores acá. ¿Sí? Quiere decir que esto tiene que ser igual a esto. Es decir, lo está dividiendo este ángulo en dos ángulos iguales. En la vista de lado lo tenemos aquí. Y más o menos. Ahí. Y pues los ángulos iguales están acá. Bien, entonces voy a usar la propiedad que el ángulo en estos dos ángulos son iguales para determinar un punto aquí. Lo voy a llamar muy creativamente P a ese punto. Y este vector AP resulta que va a ser... Va a formar el mismo ángulo con AB y AC. Entonces hagamos eso. Sea... AP, un vector de coordenadas X, Y y Z. ¿Sí? Entonces sabemos que... Se cumple lo siguiente. Si yo hago el producto escalar de AB con AP. Y el producto escalar de AC con AP. Pues vamos a tener las siguientes ecuaciones. Entonces AP punto AB. Sabemos que esto se puede escribir como la norma del vector AP por la norma del vector AB por el coseno del ángulo que lo separa, que es tita. Esta es una propiedad que hemos estudiado del producto escalar. Lo mismo con el otro vector AP punto AC. Es la norma de AP por la norma de AC por el coseno del ángulo que lo separa. Como los ángulos son iguales, ambos son tita. Acá. El ángulo entre AB y AP es tita. Y lo mismo entre AB, AP y AC. Bien, de aquí voy a despejar lo siguiente. El producto... ...sobre esta norma... ...es igual a la norma de AP por el coseno de tita. Y despejando de acá, tengo que este producto... ...sobre la norma de AC es igual a la norma de AP por este coseno. Y resulta que estos dos los puedo igualar y pues de ahí seguramente voy a obtener el punto P. Bien, entonces, ya sabemos que AP tiene coordenadas X, Y, Z. Entonces, para esta primera parte resulta que X, Y, Z punto el vector AB, que ya lo hemos hallado. Lo tenemos acá. ...menos 418... ...sobre la norma de AB. Menos 418. Es igual a esto, que es igual a esto, que es igual a esto. Otra vez AP... ...es X, Y, Z punto AC. AC también lo hemos hallado. Lo tenemos acá. Menos 6, 15, menos 10. Menos 6... ...15, menos 10. Entonces, tenemos esta igualdad de ahí podemos despejar X, Y, Z, que son las coordenadas de AP. ¿Sí? Y si agarramos el punto A y le sumamos este vector, vamos a obtener el punto P. Como el plano Q pasa por esta recta, tiene que pasar por P. Así que, por lo tanto, las coordenadas de P tienen que satisfacer la ecuación del plano Q. ¿Sí? Vamos por partes. Primero vamos a hallar a P. Entonces, necesito X, Y, Z. Desarrollando esto, tengo menos 4X más Y más 8Z. Sobre... Esto va a ser raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado más 8 al cuadrado es 101. Igual a... Menos 6X más 15Y menos 10Z. sobre la raíz cuadrada de 6 al cuadrado. 15 al cuadrado. 10 al cuadrado es 361. 101... Ah, no, perdón. Este es 81. Bien, aprovechar el 9 por 9 es 81. así que esto es 9 y 19 por 19 es 361 así que esto es 19 trayendo a este lado tengo, este 19 lo traigo acá tengo 19 por menos 4x más y más 8z y traigo esto acá, tengo 9 por menos 6x más 15y menos 10z voy a tratar de simplificar lo más posible 19 por 4 es 76 aquí tengo 19y, 19 por 8 es 152 acá voy a tener 6 por 9 es 54, 15 por 9 es 135 y 90z simplificando traeré todo a este lado voy a tener, mentira, a este otro lado tengo 76 menos 54 es 22x aquí tengo 135 menos 19 es 116y y menos 152 menos 90 es menos 242z y eso es igual a 0 bien entonces, idealmente de aquí podría despejar x y ez sin embargo, no puedo despejar de manera única porque lo que tengo acá es la ecuación de un plano fíjense, constante por x, constante por y, constante por z es un plano ¿por qué he obtenido un plano? porque en realidad hay infinitos vectores que forman el mismo ángulo con a, b y a, c de hecho lo puedo graficar aquí es todo este plano sí, que no necesariamente pasa por el vector normal para que no se note de esa manera lo voy a hacer así bien, si ustedes calculan cualquier vector sobre esto por ejemplo, este de acá y calculan el ángulo con este primer vector y luego con este segundo vector resulta que es el mismo entonces, necesito otra ecuación que me restrinja al hecho que la línea que estoy buscando la línea verde esté dentro del plano esa ecuación es fácil de hallar resulta que la recta para estar dentro del plano p tiene que satisfacer que cualquier vector sobre esta recta tiene que ser perpendicular como acá al vector normal en particular el vector ap es perpendicular a este vector normal entonces, por otro lado sabemos que ap punto el vector normal del plano p tiene que ser igual a 0 porque son perpendiculares y pues bueno de aquí tengo que ap es x y z como hace rato eso es lo que hemos definido aquí y el vector normal del plano p lo tenemos acá a 65, 44, 27 que lo hemos hallado hace rato 65, 44, 27 desarrollando tengo 65x más 44y más 27z igual a 0 y bien con esto tengo dos ecuaciones la llamaré a esta ecuación y b a esta ecuación cuido que confundir con los incisos y pues si yo junto estas dos ecuaciones pues de aquí puedo despejar x y y z esto es a y esto es b bien, si están viendo este video seguramente se han dado cuenta de que pues hay un problema acá tengo tres ecuaciones perdón, tengo tres incógnitas y solamente dos ecuaciones sabemos del álgebra lineal que esto probablemente tenga infinitas soluciones y de hecho van a haber infinitas soluciones cualquiera de esas soluciones va a ser un vector sobre esta línea recta y pues sobre la línea recta hay infinitas soluciones así que para no estar haciendo Gauss que tal si nos adelantamos un paso y parametrizamos una de las variables o mejor aún que tal si en lugar de parametrizar le damos un valor fijo por ejemplo voy a elegir z y le voy a dar un valor 1 porque eventualmente cuando yo haga Gauss aquí sabemos que z o y o x va a terminar parametrizado y pues hay que darle un valor de todas maneras así que me adelanto un paso entonces la ecuación se simplifica de esta manera la primera es así y la otra es así y pues ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas esto lo pueden resolver en sus calculadoras yo lo voy a resolver aquí en software bien voy a declarar que x y y son variables la primera ecuación es 22x más 116y menos 242 igual a 0 y la segunda ecuación es 65x más 44y a más 27 igual a 0 y le voy a pedir resolver la primera ecuación la segunda ecuación y que me devuelva los valores de x y de y listo entonces tengo aquí que x es menos 65 sobre 31 y que y es igual a 77 sobre 31 por lo tanto el vector ap si es voy a escribir un poco más abajo menos 65 sobre 31 77 sobre 31 y hemos dicho que la coordenada z va a ser 1 pero bueno igual que con cualquier vector me molesta tener que manejar fracciones así que que tal si lo multiplico el vector por 31 de esa manera voy a tener eso si que es mejor que esto porque puedo hacer eso pues porque quería un vector sobre esta recta si he obtenido uno que tenía fracciones si lo multiplico por 31 lo único que estoy haciendo es alargarlo nada más pero sigue estando sobre la recta sigue pasando por a y etc etc sigue estando sobre la recta bien entonces ya tengo este vector ap si si yo agarro a y le sumo ap obtengo las coordenadas del punto p entonces luego a el punto más ap el vector da p el punto p de ahí pues tengo que a era 0 3 menos 5 0 3 menos 5 y aquí tengo ap menos 65 80 26 ya este es el punto p que lo tengo graficado aquí como yo sé que el plano q pasa por esta recta en particular va a pasar por p y pues de esa manera como el plano q pasa por el punto p igual que con el punto a resulta que estas coordenadas tienen que satisfacer la ecuación del plano el plano si recordamos era así entonces si yo reemplazo 65 igual a menos 65 igual a x 80 igual a y 26 igual a z más 1 debería ser eso igual a 0 bien entonces menos 65 a más 80 b más 26 z más 1 igual a 0 tengo aquí finalmente una tercera ecuación que relaciona a b perdón esto es c a b y c y pues tres ecuaciones tres incógnitas de ahí despejo a b y c por lo tanto de lo anterior voy a copiar mis ecuaciones mi primera ecuación la habíamos obtenido por el hecho de que el plano q pasa por a primera ecuación la segunda ecuación la habíamos obtenido por el hecho de que el plano es perpendicular el plano q es perpendicular al plano p hemos multiplicado sus normales y hemos obtenido esto segunda ecuación y finalmente esta tercera ecuación la habíamos obtenido encontrando un punto como el punto p que está en el plano q y de esa manera satisfaciendo las ecuaciones ¿no? entonces las voy a numerar como antes son una dos y tres pueden resolverlo también en sus calculadoras o hacer gauss y voy a resolver acá declaro que a, b y c son variables mi primera ecuación es 3b menos 5c menos 5c más 1 igual a 0 mi segunda ecuación es 65 por a más 44 por b más 27 por c igual a 0 y mi tercera ecuación es menos 65a más 80b más 26c más 1 igual a 0 listo tengo los valores de a b y c por si acaso en el examen es válido que me lo hagan en sus calculadoras no hay problema entonces tengo menos 11 sobre 779 menos 58 sobre 779 y 121 sobre 779 como tengo los valores de los tres parámetros por lo tanto tengo la ecuación del plano Q no se olviden era de esta forma entonces tengo menos 11 sobre 779 X menos 58 sobre 779 Y más 121 sobre 779 Z más 1 igual a 0 si quieren lo dejan así pero para seguir la sugerencia del texto voy a multiplicar por menos 779 porque voy a hacer eso no me gustan las fracciones no me gusta que este primer coeficiente sea negativo y pues de esa manera voy a tener 11X más 58Y menos 121Z menos 779 igual a 0 y esta es otra posible ecuación para el plano me voy a quedar con esa esencialmente al hacer esto es como revertir este paso en el que había dividido todo entre D que lo hice aquí en azul y lo borré básicamente lo que he hecho acá es multiplicar todo por D si y pues con eso tenemos y ese es el resultado todo por D